Hola colegas, que plan, vamos a ver, vamos a ver, dije que jugaría serio, vale, dije que jugaría serio, o mejor dicho que me haría un mazo mejor, este no cuenta porque está incompleto aún, estoy en ello, estoy en ello, pero ya tenemos un mazo, se llama zurcazador, no es un mazo de zurca de cazador al uso, no es el típico que te encontrarías, no es el típico que pones en internet, mazo de zurcazador, de cazador, sino que es en plan una especie de invención mía, como todo, o sea, ya sabéis que no me gusta, o sea, seguir el meta para mí es algo que es valioso en un videojuego, pero siempre me gusta tomarme mis propias licencias creativas, entonces si el meta es usar ciertas cartas, yo usaré ciertas cartas, pero me voy a inventar lo demás, o sea, quiero crear yo mi propio mazo, no quiero seguir el mazo que todo el mundo usa, entonces he hecho una especie de mazo cazador híbrido con invenciones que he puesto, a ver si cuela, y vamos a ver si cuela, no sé hasta qué punto es un mazo bueno, no me inspira mucha confianza, mira, empezamos bien la verdad, no me inspira mucha confianza a mí, porque el mazo de cazador nunca me ha hecho mucha gracia, pero es algo que es bastante fácil de jugar y útil, mi anterior mazo lo he desechado directamente, o sea, no quiero saber nada de ese mazo, y hay cartas de aquí que aún no me acuerdo de lo que hacen, porque claro, no las he usado nunca, entonces no tengo costumbre de estar usándolas, así que, si veis que juego un poco más lento, en plan, leyendo más las cosas y tal, pues ya sabéis por qué es, vale, sí, vamos a ir tirando, vamos a ir tirando poco a poco, ¿os acordáis que dije que no usaría nunca taponanos? Pues, esta me gusta, esta me gusta, está guay, no sé, me ha gustado, no es la única que me ha gustado, me ha gustado otra, pero no la tengo, no la tengo, y es una mierda, pero bueno, una leche de bambú, vamos a ver, dame la leche de bambú compañero, me parece muy correcto, como veis he vuelto a recuperar el jabato dorado, que no tenía, o sea, lo tuve, pero lo vendí, tengo muchas menos cartas que tenía antes, porque para hacerme este mazo he tenido que desencantar un montón de cartas, porque yo a este juego, aunque le estoy sacando mucho provecho y le estoy echándole muchas horas, aún no he metido dinero, y digo aún, pero si no he metido dinero es porque no tengo dinero que meter, pero sí que me gustaría, sí que me gustaría sacarle, no sé, algún día meter dinero y sacar muchas cartas y poder hacerme mazos más elaborados, este está súper elaborado, o sea, este mazo está súper pensado, hay cosas que quería hacer y no he podido por el hecho de no tener las cartas y cosas así, pero está muy muy bien, o sea, en serio, está muy bien pensado, no es el típico mazo que yo haría, por así decirlo, es un mazo que está, está bastante más pensado, sí, o sea, vamos a dejar en que está bastante elaborado y ya está, no hay más, no hay otra forma de decirlo de momento está bien, o sea, de momento vamos para mí, de momento está bien, está, no sé, es un tío de nivel 11, yo soy de rango 13, que no soy de rango 13, o sea, subí al 14 o no sé si en esta volví a subir al 15, sé que acabé la season con rango 15, ¿vale? y luego volví a subir al 15 o al 14 creo que subí al 14, creo que en esta he vuelto a subir al 14 y estuve a punto de subir al 15 pero ya pillé una racha de derrotas no me acuerdo por qué fue y dije, wow, vaya puta mierda, y dije, ¿qué tal si vamos empezando a hacer lo que dije que haría? que son el mazo, o sea, el mazo bien hecho, joder, que no tengo ninguno bien hecho y pues nada, aquí está, el mazo bien hecho a probarlo, a ver si funciona, a ver qué tal, qué tal va la cosa hemos vuelto a recuperar cartas como Mitania, que es una carta que está bastante, está bastante bien todo hay que decirlo, o sea, estas cartas están muy bien o sea, no se puede negar que son buenas cartas vale, vamos a seguir sí que es verdad que el mazo esta vez el mazo no peca de quedarse sin mi mazo anterior pecaba mucho de que me quedaba sin sin invocaciones me quedaba sin invocaciones y me quedaba con una mano llena de hechizos que no podía hacer nada, por sí solos y ahora mirad, en mi mano hay un montón de invocaciones, pero además tengo hechizos, y encima de esos hechizos con cazador puedo robar que no me hace mucha gracia el hecho de que robes la carta y cueste 0 veas solo si es invocación porque si no lo es, la vas a descartar, pero yo que sé, hay muchas posibilidades de que sea invocación, porque en este mazo hay muchas invocaciones así son los mazos de cazador no soy aquí yo un puto genio, ¿vale? o sea, funcionan así y hechizos de Zurcarat tengo muy pocos tengo muy pocos, la verdad tengo los justos y necesarios vale vale, 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 vale voy a pensar bien lo que hago voy a pensar bien lo que hago porque hay que pensar bien las cosas siempre, siempre hay que pensar bien las cosas 5 y 4 vale si, 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 está bien vamos allá no hay problema no hay problema ahora mismo está bastante pensado todo lo que quiero hacer en esta partida ¿vale? no quiero cambiar mi forma de jugar en el sentido de que no quiero ceñirme 100% al meta a cartas que usa la gente a mazos que usan ganadores de torneos en plan to famosos gente de esta que que son to buenos y tal no quiero ceñirme a eso pero si que es verdad que que voy a jugar de una forma más decente por decirlo de alguna manera no sé como decirlo la verdad es una puta mierda no sé hablar pero bueno vale es un buen comienzo vale vamos a ir usando un cazador porque por eso mismo no me he equivocado lo tenía que poner ahí me han tocado el timbre no me lo puedo creer un momento señor del timbre un momento espera voy estoy volviendo ay señor que mal joder justo digo que voy a ponerme a jugar en serio y se me olvida que a estas horas que a estas horas toca el cartero siempre es que siempre me pasa lo mismo que me puedo grabar cuando uy me he puesto hasta nervioso no 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 me jodas este men va a destruir mi vida va a destruir todo lo que he construido hasta ahora esto se lo va a llevar por delante que falso me da igual pero o sea tampoco me da igual pero me explico no me explico me explico como el puto culo cago en dios vaya y se lo lleva a él bueno es falso no pasa nada a ver va a tener esta parte para invocar pero yo no sé no pasa nada tampoco yo no me muero eeeh porque tengo el jalato celestial es por por el porque es un 6-5 verdad creo que es por lo vi y dije es un 6-5 tiene que ser bueno y ya está solo pensé eso quiero recordar eh que yo soy muy tonto así que seguramente si no me jodas macho no me jodas no me hagas eso hombre hombre no me sirve de nada no me sirve de nada que maravilla toma y expla y se cura y sigue andando como debe ser pues me venía muy bien el el salto gatuno ese o como mierda se llame la carta esa joder me venía muy bien o salto felino me la suda como se llama en el descarte está ¿no? el salto del felino tío me venía bastante bien hostias ah porque tiene eso vale pues tenemos una tengo una idea una idea que puede salir muy bien o una idea que puede salir muy bien hay dos posibilidades y una de las posibilidades es que salga muy bien ya está ha salido bien ha salido bien pero no solo ha salido bien ha salido mejor ha salido mejor ha salido mejorcísimo esto ha salido brutal y he ganado es maravilloso tío es maravilloso tío es maravilloso maravilloso maravillosa victoria aplastante tío ha estado bien es la primera vez que uso el mazo así que vamos a jugar otra venga este vídeo va a ser doble doble partida o sea ahora que nos hemos puesto en serio hay que ir en serio a tope no hay que ir en serio a media vamos a ir en serio a tope vamos a ir a tope va vaya vaya victoria tío vaya victoria bastante bastante y si el tío ha dicho venga hasta luego ya me ha ganado sabes y se ha ido porque he pillado se ve que los dos dos fuscontraros que iba a atacar ahora eran los dos verdaderos uno me lo llevaba y el otro se quedaba dos de vida que con dos plagas que tenía tres me lo llevaba así que NP un selor este me va a dar por culo o sea este no va a ser tan fácil como el otro y menos si sabe jugar el otro no pintaba mucho que supiera ahí lo que estaba haciendo me queda la jabalina por quedarme por eso pero no me ha tocado ninguna puta carta baja tío me han tocado cartas altas todas que mal y ni hechizo ni mierdas muy bien esta está bien a ver si no me ha dado mucho por culo va que es un selor pero tampoco es aquí un dios un chaffer un tocapelotas yo los llamo tocapelotas porque es lo que son son putos tocapelotas pero bueno vamos a dejarle que tire a su rollo ahora mismo me estoy acumulando cartas y no me apetece acumular cartas la verdad vamos a ser sinceros no me apetece pero bueno 3 hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo hay que defender esto de alguna manera ¿cuál es la manera? ponerle a alguien delante para que tire y no siga andando ya está no tiene más en la siguiente son 5 puedo matar a este puedo matar a no no puedo matar a nadie ¿qué es esto? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? que no hagas cosas raras tío joder ¡eh! hijo de puta que son mío vaya mamón tío vaya mamón tío vaya mamón tío vaya mamón es un mamón tío vaya mamonazo a ver quiere ganarme o sea no sé por qué estoy diciendo eso pero otro chaffer joder encima que pereza de gente tío porfa para para por favor para o te tiro esto que no puedo tirarlo aún así que tú verás que no me sirve de nada porque no me sirve de nada pero lo tiro ¿eh? se me va la pinza este tío me vendría muy bien ahí porque el montón de huesos me afecta a mí también o sea me viene bien a mí tengo que defender esto no sé cómo me va me va no sé cómo sí señor sí señor sí señor sí señor sí señor joder sí señor es que sí joder mira que no me gusta no me gustaba el mazo de cazador nada eh en serio o sea es que no me gustaba Nunca me ha gustado el mazo de cazador, en serio Pero porque no estaba viendo Las posibilidades que me puede dar, porque yo siempre pensaba Buah, tío, es que siempre voy a sacar, tengo tan mala suerte Que siempre voy a estar sacando cartas Que no sean invocaciones Y me las voy a estar descartando, tal Pero si te hace bien el mazo Que si te hace bien el mazo, da igual, ¡hijo de puta! ¡Hijo de puta! Eres un hijo de puta, eres un mamonazo Eres, es que te mataba Puñetazos, tío, es que qué asco de persona que eres, tío Lo ha hecho para robar cartas Pero cuanto más cartas robes, peor No sé si te das cuenta No sé ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues sí Pues sí, mira, sí Sí, señor ¿Por qué no? Tres Tres Aguanta dos golpes, ¿no? Eh, qué haces, qué haces, qué haces Ha petado esto Lo sé, este le va a quitar vida Me la suda O sea, es un dofun falso Es más importante lo verdadero, ¿vale? O sea, no me rayéis la cabeza con que lo defienda ni nada Hay que dejar que lo destruya y ya está Que luego le saco a este No me lo va a matar Sí, porque va a pillar Sí, porque este tiene uno o dos de alcance, claro Va a andar hasta aquí Qué pena Aunque siempre tengo a este Ah, no, porque me lo mata también Joder, macho, ¿en serio? No me saques un... Un siniestro eso Es que me da mucho asco A lo mejor no de grabar dos partidas Ha sido una locura Porque a lo mejor esta dura mucho más Que la anterior Y pues no es plan Si es así Pero bueno, no pasa nada Hijo de puta, tío Hijo de puta Es que tú te crees que eso es normal Eso no es normal, tío Eso no se hace Ah, mira Pues ya está Ya está Y pues ya está Mala idea poner un... No tendría que haber gastado este Porque podría haber tirado esto Y haber hecho que este hombre andase más Pero no lo he pensado O sea, ha sido como que No me había dado cuenta Que tenía la leche de bambú ahí Tendría que haberme dado cuenta Que... Oh, shit, fuck Ese hombre Tendría que haberme dado cuenta Que tenía la leche de bambú ahí La verdad Tendría que haberme fijado Pero no me he fijado Este hombre va a... Va a quitarle dos de vida Entonces pues no es plan No es plan, la verdad Este otra vez Qué pesado Vale No le ataco a Kelly Y ya está O sea, qué cojones Tiene ventaja En parte En parte No en todo O sea, tiene ventajas secas Pero no pasa nada Cero problemas O sea, me la suda En serio Me la suda bastante Mira Hay varias cosas De hacer aquí Hay varias cosas Que hacer aquí Esto me tiene iniciativa Esto me tiene iniciativa O sea O sea No sé Mátalo ¿Sabes? O sea, quiero decir Y ya está Vale Tienes que gastar todo en ese hombre Lo malo es que tiene cinco de esto Porque los celos son así Pero Ha pasado hasta el culo Ha pasado hasta el culo Eso es bueno Ha pasado hasta el culo Está bien Está bien, no sé Está bien La combinación de cartas Está chula La verdad La combinación de De cartas Que he hecho Está bastante guay No voy a negarlo Está muy chula A mí me gusta A mí me gusta bastante Las cartas que me he cogido Y tal Me gustan bastante Me gustan bastante Es que Qué pesado Aunque está Cogiendo demasiadas cartas Estás cogiendo demasiadas cartas ¿Qué? Pero ya sé a cuál tengo que atacarle O sea, ¿qué haces, tío? No sé Buah Está sacando mucha mierda este hombre Es mi momento Es Vodafone O sea, esta carta Está sacando mucha mierda, tío Y este tío Es inmulador a los hechizos O sea Se supone, ¿no? Que no le hacen nada a los hechizos Por lo descubridizo Quiero decir O sea, quiero recordar Que funciona así Pues Pues, tío No sé Aquí mismo Ah, pues no es No es Ah, pues no es un hechizo Es una aparición Del bicho este Tiene sentido Que a mí me da igual O sea Iba a hacerlo igualmente Me daba igual que Que ese bicho Eso Pero ¿Por qué estos han conseguido más? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo Vale, no me acordaba De esta mierda No me acordaba De que los jabatillos Tenían esa pasiva Hostia, pavo Qué guay No me acordaba En serio Se pegan entre ellos Qué maravilloso Y se matan Es que No sé Qué más quiero, tío Y ya está Y ya está Y ya está Es que Qué cojones O sea Tampoco estaba tan mal El tío O sea Podía Mira, ya he vuelto al 14 Ya he vuelto al 14 Está bien Eh Tampoco estaba tan mal El tío, ¿no? O sea Quiero decir Aún podía hacer algo Aún podía hacer cosas No sé Tenía card No sé No sé Ok, tío A mí me la suda, ¿sabes? O sea He ganado He ganado dos veces Porque se han rendido Porque les estoy partiendo La puta boca O sea Vaya mazo, tío Vaya mazo, más guapo Y voy a seguir practicando con él Porque Tengo que decir una cosa Se ha hecho un Un torneo Al que me han invitado Por crear contenido De Cromaga Y La comunidad de gente Que crea contenido De Cromaga Pues Supongo que la persona Que ha realizado el torneo Ha Me ha reconocido Como una persona importante Dentro de la comunidad Aunque tengo 40 y pico Suscriptores Pero Por lo visto Somos muy poca gente La que sube Cromaga Y pues al fin y al cabo Eso hace que Lo mínimo Sea todo un mundo ¿No? El mínimo esfuerzo Que hagas al respecto Es mucho más De lo que podría ser Con otros juegos Así que Voy a participar En el torneo Es el domingo Es el domingo Creo que empieza a las 4 de la tarde Aquí en España Mira, mientras lo explico Vamos a abrir una Una de estas ¿Vale? Vamos a abrir una de estas Va Es el Es el domingo No creo que haga directo Ni nada Sobre el torneo La verdad Seguramente lo grabe ¡Hostia! Me gusta No lo voy a usar seguramente De momento Pero me gusta Pues eso Que Que voy a participar No creo que gane No No lo vi yo con muchas esperanzas Me estoy haciendo un mazo O sea Dentro de los mazos Tengo Este mazo Me lo he hecho para Me he decidido Hacerme el mazo bueno Por fin Para participar en ese torneo Pero claro Tienes que ir con dos Dos dioses ¿Sabes? O sea No puedes ir solo con uno No puedes siempre jugar El mismo dios Porque a ver Si pierdes sí Si pierdes pues usar el mismo dios Pero si ganas Tienes que cambiar Entonces Entonces Me tengo que hacer Uno con He decidido que voy a jugar feca Tengo más experiencia con Sacrogritos Y con Anutrof Tengo más experiencia He jugado No tengo ningún mazo hecho Pero he tenido Mazos Con Arifsa también Pero nunca me han gustado Mi main es el Zurkarak O sea Está claro Pero Me he decidido con los fecas Porque los probé Seguí jugando alguna que otra Me gustó Y me estoy haciendo Un mazo yo solo Me faltan muchas cartas No sé que haré Para tener las barras el domingo Pero vamos Este vídeo Tal cual Lo estoy grabando Se va a subir hoy Sin problema No va a ser como los típicos vídeos Que los he grabado Y se ha subido otro día No, no Lo voy a subir hoy Porque El domingo Quiero Quiero grabar Las partidas No habrá directo No habrá nada Por el estilo No soy capaz Ahora mismo De hacer un directo Pero las partidas Seguramente las grave Seguramente sí Y Nada Eso Quería que supierais eso Y nada Que os quiero A pastar No habrá nada No habrá nada